Ahora presentamos Palabras de Vida Eterna con su pastor amigo Rubén Darío Aguirre Transitaba por una de las calles principales de mi país, Panamá Cuando repentinamente en la misma vía, dos vehículos colisionaron Los impactos no fueron tan fuertes, pero los conductores se bajaron y de una forma violenta se agarraron a golpe Aquello se convirtió en una pelea callejera Cuando la policía llegó y logró separar a estos conductores que estaban muy enojados Estaban heridos, golpeados y lo que no causó el accidente de tránsito Lo causó la ira que llevaban estos conductores Y así quedaron detenidos por violentos callejeros Amigo no se abrace con la ira, la ira le hace daño a esta sociedad Hay ira en las calles, ira en los hogares Y cuantas guerras han comenzado por pequeños sucesos Pero que el hombre estalla en violencia y trae destrucción y ruina a la sociedad El sabio Salomón dijo estas palabras La blanda respuesta aplaca la ira De esto mismo Cristo dijo Mi paso os dejo, mi paso os doy Yo no la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo El apóstol Pablo dijo estas palabras Airaos pero no pequeños No permitamos que el sol se ponga sobre vuestro enojo Aprendamos a convivir en paz y en armonía Este mundo necesita gente pacificadora La violencia está destruyendo los hogares, la familia Y aún en las cárceles se oye de graves problemas por la violencia Solo Jesucristo puede tolerar El sentimiento de violencia que hay en cada vida Cuando el reina en nuestros corazones Tenemos la paz y el amor de Dios Y podemos ser pacificadores Y así ayudar a esta sociedad que tanto lo necesita Reciba a Jesús y aprendamos a vivir en paz Así seremos de bendición Estas son palabras de vida eterna para usted Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?